Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las mejores ofertas en CVS la semana comenzando mañana que es noviembre 17 hasta noviembre 23 que es el próximo sábado. Como ya saben, activación temprana no funciona, pero lo que yo hago es revisar en línea las ofertas y confirmar que los productos que les estoy mostrando califican ya sea para el precio de oferta o para los extra bucks. Y también les voy a enseñar los cupones que pueden utilizar. Así que antes de comenzar les quiero mencionar que yo hice un video de las ofertas no anunciadas. Si no han visto ese video lo dejaré al final de este video. Son ofertas que no están en el circular, pero son confirmadas ofertas que van a empezar mañana. Y pues también incluyo otras ofertas que son muy buenas, así que les recomiendo ver ese video para ofertas adicionales. Así que vamos a comenzar. Lo primero es en el SoftSoap. SoftSoap estará en precio de oferta a $1.99 y cuando compras uno te regresan $1 de extra bucks, límite de $4 por tarjeta. También está mencionado en el circular de que va a llegar un cupón en la cajita roja que le va a imprimir a todos de un dólar en la compra de uno. Así que la compra más sencilla es comprar uno y son las de 7 o 11.25 onzas. Yo les recomiendo agarrar el de 11.25 onzas porque es más. Así que comprarían uno, el precio saldría $1.99. Utilizarían ese cupón de un dólar que les debe imprimir a todos, pero recibirían un dólar de extra bucks, así que los haría completamente gratis. Ahora, si ustedes vieron mi video de cómo obtener cupones gratis, es posible de que le hayan llegado este cupón de 50 centavos en la compra de cualquier liquid hand soap de 8 onzas o más. Si utilizan este cupón, su total a pagar sería $0.49, pero recibirían un dólar, así que les saldría gratis y con una pequeña ganancia. Otra cosa es que pueden ir a la página de SoftSoap a imprimir el cupón. Desafortunadamente, desde hace mucho tiempo yo no puedo imprimir el cupón. Dice que ya alcancé el límite, así que no puedo imprimir. Pero si ustedes lo pueden imprimir, entonces, pues, buenísimo allí. Otra forma de hacer esta oferta es comprando tres de ellos. El total sería $5.97. Recuerden que los cupones de Body Wash también aplican para los hand soap, así que si tienen un cupón de Body Wash de $2 en la compra de 6, comprarían tres de este SoftSoap, utilizarían ese cupón personalizado de $2 en la compra de 6, utilizarían el cupón de $1 en la compra de cualquier que va a salir en la cajita roja. Y si pueden imprimir tres cupones de $0.50 en la compra de uno, el total sería $1.47, pero recibirían un total de $3 de Extra Box, así que les saldría gratis y con una ganancia. Así que revisen sus cupones a ver, porque les puede salir muy, muy bien. Los siguientes son de Paparazzi. Nuevamente están que cuando compras dos, te regresan $4 de Extra Box, límite de 1%. En la tienda de estos específicamente están a dos por cinco dólares, así que pagarían los cinco dólares, pero recibirían los cuatro dólares de Extra Box, haciendo los 50 centavos cada uno, o un dólar por los dos, y también califica para el Club de Belleza. Como mencioné en mi video anterior, hace un par de semanas, cuando esta oferta estaba disponible también, había mencionado que en mi tienda ya no están haciendo restock, los colores que están ahí son los mismos que están ahí, y pues no están dando restock. A mi parecer es que se están deshaciendo ya sea de esta botella, o van a hacer otra botella, o ya no van a hacer este producto, pero en mi tienda no están haciendo restock. Leí algunos comentarios y eso también está sucediendo en su tienda. Me parece que la compañía pues ya no está haciendo este producto. Y si no me equivoco, Paparazzi es una marca de CVS también, así que pues no sé. Pero bueno, si ustedes todavía en su tienda tienen algunos colores que quieran, esta es una buena oferta. La siguiente oferta es de Trésame. Estos están a dos por diez dólares, específicamente el de 22 onzas. De acuerdo al circular, solamente el de 22 onzas está a dos por diez dólares. Así que estas son las variedades, el Pro Collection. Así que van a estar a dos por diez dólares, y cuando compras dos, te regresan dos dólares de Extra Box. El límite de esa oferta es uno por tarjeta. Ahora, en el Inserts, creo que del 11 a 3, llegaron estos cupones. Y el cupón que califica para el Trésame que les estoy enseñando es este, el de 2.50 en la compra de uno. Este cupón tiene límite de dos, así que pueden utilizar dos de esos cupones sin ningún problema. Este cupón expira el día de mañana, así que esta es una oferta que solamente se puede hacer el día domingo, que es el 17, porque pues obviamente el cupón expira. Así que utilizarían dos de estos cupones. Y a mí me llegó un cupón personalizado de dos dólares con veinticinco centavos en la compra de cualquier shampoo, condicionador o styling de Trésame, específicamente. Si ustedes tienen ese mismo cupón personalizado y lo utilizan junto con el cupón del fabricante, su total bajaría a dos dólares con setenta y cinco centavos, pero recibirían dos dólares por comprar dos, así que les saldría setenta y cinco centavos por los dos. Y también califica para el club de belleza, así que buenísima oferta ahí si tienen ese cupón. Ahora, si no tienen el cupón personalizado, luego de utilizar el cupón del fabricante, les saldría cinco dólares, pero recibirían dos dólares, haciéndolos tres dólares por los dos o un dólar cincuenta cada uno, que todavía me parece una buena oferta, especialmente para este producto. Así que pues ustedes revisen los cupones que tengan y pues ajusten su matemática de acuerdo a los cupones que tengan. Lo siguiente, no es un precio de oferta, pero tengo un cupón personalizado. Este cupón personalizado que me llegó es de dos dólares en Shading Needs, o sea, cualquier producto de Shading. Este producto está a dos treinta y nueve. Si utilizan este cupón, pagarían treinta y nueve centavos. Y si pueden encontrar algo de Shading que sea menos de dos dólares, les saldría completamente gratis si lo utilizan en la tienda. Ahora, este cupón que me imprimió, este cupón no creo que lo puedo utilizar en línea porque es un... no creo que lo puedo utilizar en línea, pero si tienen un cupón que pueden utilizar en línea, lo pueden utilizar, pero recuerden que en línea tiene que ser el precio más del cupón personalizado. Así que les quería enseñar eso en el dado caso que no saben qué agarrar. Esta es una opción que pueden agarrar con ese cupón personalizado. La siguiente oferta, nuevamente Rimmel, están a cuando compras... cuando gastas doce dólares, te regresan ocho dólares de extra bucks. Ya he enseñado esta oferta varias veces. Estos lapicitos están a cuatro cincuenta y nueve. Comprarían tres, haciéndolos trece setenta y siete. Si todavía tienen ese cupón de dos dólares en la compra de cualquier producto de ojo de Rimmel, que salen los inserts hace, este... creo que dos meses, pagarían siete setenta y siete, pero recibirían ocho dólares, haciéndolos completamente gratis y una pequeña ganancia. Y también califica para el club de belleza. Así que buenísimo allí. Y si tienen algún cupón de cosmético, digamos tres dólares en la compra de doce, les saldría a una ganancia aún mayor. Y lo último que quiero mencionar, este... aquí, so, Revlon. Revlon estará en oferta que cuando gastas diez dólares, te regresan cuatro dólares de extra bucks, límite de, creo que seis por tarjeta. Lo que pueden agarrar es este Foundation. En mi tienda está a diez noventa y nueve. A todos le están imprimiendo esta semana, este... o, pues, la semana que ya termina el día de hoy, sábado, este cupón de cinco dólares en la compra de cualquier cosmético de Revlon. Si utilizan este cupón, si utilizan este cupón, les saldría a cinco noventa y nueve, pero recibirían cuatro dólares de extra bucks, haciéndolos uno noventa y nueve o dos dólares, que no me parece nada mal, considerando que el precio es diez noventa y nueve. Ahora, ustedes pueden comprar otros productos utilizando ese cupón, pero esta es solamente una idea en el dado caso que no saben qué comprar con ese cupón para que les den extra bucks. Yo sé que el concealer en algunas tiendas está a nueve noventa y nueve, en mi tienda está diez veintinueve, así que no es tan diferente al de diez noventa y nueve. Así que ustedes tendrán que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su tienda de los productos que ustedes quieran. Y, pues, esos son los productos que les quiero mostrar. Tengo otros productos que les voy a mostrar, pero no los tengo aquí, pero se los voy a mostrar para que puedan ver otras ofertas buenas. Otra oferta que les quiero mencionar es el Colgate Max 6 de 6 onzas o el 2 en 1 4.6. Estarán a precio de oferta de 2.99. Cuando compras uno te regresan dos dólares de extra bucks. El límite es uno por tarjeta, haciendo los 99 centavos. Ahora, si ustedes vieron mi video acerca de cómo obtener cupones gratis, yo recibí este cupón y este cupón es un dólar en la compra de varios productos de Colgate, incluyendo el Max Fresh. Así que si ustedes recibieron este cupón y lo utilizan, les saldría completamente gratis luego de utilizar este cupón y luego de recibir el extra bucks. Así que solamente se los quería mencionar en el dado caso de que ustedes tengan este cupón. Otra buenísima oferta es los productos de L'Oreal. El shampoo o acondicionador 12.6 onzas estarán a precio de oferta de 2 por 8 dólares y cuando compras dos te regresan 3 dólares de extra bucks, límite uno por tarjeta. Ahora, está mencionando que debe haber un cupón mañana que llega de 3 dólares en la compra de dos. Utilizarían ese cupón y si todavía tienen el cupón de app only de 50 centavos en la compra de un shampoo y luego hay otro aparte del condicionador, luego de utilizar esos cupones el total bajaría 4 dólares, pero recibirían 3 dólares de extra bucks, así que harían los shampoo y el acondicionador 1 dólar o 50 centavos cada uno. Así que excelente oferta y califica para el club de belleza. Y pues eso es todo, espero que este video sea de ayuda para ustedes. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye. Bye.